Bueno gente, tenemos nada, tienen tan solo segundos Recordarles el código electrónico de los títulos de Fortnite Y a ver que sale el día de hoy Ah, bueno ¿Qué es esto? Bueno, tenemos el lote de Kane y Reus, ok Skin Harry Kane Ok, con su mochila Huracane Buah, se veía más grande de acá Alta estafa, me resulté estafado Ok, skin Marcos Reus Ok, con su mochila Kit de supervivencia Eh, su gesto o baile Dulce Victoria Y por acá los 3 monos Sabios, wow 2.300 pavos este pack La skin Sola con su mochila y su gesto 1.600 pavos Luego por acá skin Marcos Reus Con su mochila y su gesto 1.600 pavos igual Ok, eh, bueno Esto es lo nuevo de hoy, para los que querían saber O ver, ok Eh, bueno, luego por acá tenemos la Sorbetina Skin Sorbetina con su mochila Corazón Azul 1.500 pavos Eh, skin Profesor Con su mochila 1.500 pavos Eh, picota 1.800 pavos Skin Chaqueta Orejuda Con su mochila Paletillo 1.500 pavos Que tiene un segundo estilo Que no se ve No se por qué Pero bueno Eh, luego igualmente Groñidos Con su mochila Wow Wow Que tiene un segundo estilo Cuesta 1.500 pavos Y el que le guste Lo guste Igualmente en el picota Pico Mecánico 1.500 pavos A la Delta Ironavia Concheda 1.800 pavos Eh, bueno Tenemos de regreso Al lote de soldados solares Eh, 2.400 pavos En total Y bueno Ave solar Su mochila Igualmente El ave solar Tiene dos estilos Ahí está Muy bueno Ok Realmente Amanecer Skin Mars Mesmerino Igualmente con su mochila Eh, su picota Hasteca 2.400 pavos Creo que está muy bueno Ok Skin Ave solar Con su mochila A la Delta 800 pavos Eh, mesmerismo Y Hasteca 800 pavos Eh, por acá tenemos La sección de diarios Venganza Volvió Ok Con su mochila Petate 1.200 pavos Está más o menos Ok La skin Elmira Con su mochila Morrancestral 1.500 pavos Tiene diferentes estilos Ok Es muy bot Es muy bot Sinceramente Ok Luego por acá Nuevo conflaje Real Fuerza aérea 300 pavos No está tan malo No, está de vuelta No es nuevo Y ritmo perfecto Por acá 500 pavos Eh, agita bien 800 pavos Y la madre queme Todo por acá Tenemos todavía Lo de Marshmello Mayor Laser Subida el volumen Eh, DC Todavía sigue No sé hasta cuándo Pero Si es que se van a comprar algo Bien Si no, pues NT Recuerden apoyarme en la tienda Con el código del extra Suscribirse Y dejar su like No les pido nada más No les pido nada más No les pido nada más No les pido nada más